Se abre la posibilidad de una solución al tema de las 16 curules para las víctimas en el Congreso. Para el lunes fue convocada la Comisión Accidental del Congreso, que debe concretar una fórmula para darles representación allí en el Legislativo. Para ratificar el compromiso con la paz y el apoyo a las víctimas del conflicto, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, convocó para el 29 de enero la Comisión Accidental de Senadores que estudia soluciones a las 16 curules de paz que se asignarían en Cámara de Representantes, pero cuyo proyecto no tuvo las mayorías en plenaria del Senado. El día lunes tenemos una reunión de la Comisión Accidental. Queremos que las víctimas estén allí en la Cámara de Representantes, pero las víctimas legítimas inscritas en el registro de víctimas y ojalá sean las propias víctimas, casi nueve millones quienes voten por sus víctimas. En el octavo encuentro regional por la reconciliación en Medellín, el presidente del Congreso afirmó que dicha Comisión Accidental de Senadores tendrá diálogo directo con el gobierno del presidente Santos y con las víctimas inscritas en el registro nacional para que se cumpla el acuerdo de paz y se encuentren soluciones que permitan tener representación en el Congreso.